Música Nos encontramos acá en un potrero del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Lleida Agüena Específicamente se llama el potrero Los Acacios Hoy a 15 de octubre hemos tenido que iniciar un riego de pre-siembra Ya que por razones climáticas no pudimos sembrar con la humedad del tiempo que se dice Y esto nos obligó a hacer doble preparación Ya teníamos hecha la primera pero nos daba la humedad para sembrar Así que ahora estamos en esta tarea que es muy difícil Porque es larga, es tediosa y requiere mucho trabajo Así que esperamos dentro de unos 15 días más Es decir, a fines de este mes poder iniciar la siembra de este potrero Y continuar con el siguiente que se llama La Tristeza Música